Continuamos con más información y bueno sabemos que estar bajo el intenso sol sobre todo a esta hora del día puede ocasionar daños en nuestra piel que va desde un cambio de tonalidad hasta quemaduras que pueden empeorar con el paso del tiempo la pregunta es cómo lo evitamos a álex rivas nos cuenta en la siguiente nota ya sea que andemos en la playa o en la ciudad en todo momento estamos expuestos a asolearnos de más esto provoca que nuestra tonalidad de la piel cambie pero qué hacemos para reducirlo bueno preguntamos con algunos salvadoreños y esto fue lo que nos dijeron la exposición del sol tiende a oscurecer el tono de la piel es posible revertir este efecto realmente no que regrese casi el mismo tono no va a depender también del tiempo que me he expuesto si me puse un protector solar y también obviamente el tipo de color de pieles estas pieles que pueden tener más facilidad a bronceado y otras más a quemarse una de las técnicas para reducir el impacto del sol en la piel es la ropa que utilizamos por ejemplo no es lo mismo utilizar una camisa blanca que una negra por ejemplo los tejidos de color azul tienen al igual que los tejidos suro blancos tienen la función de refletar o sea que reflejan la luz en cambio el color negro incluso el color negro como definición es ausencia de color lo que va a hacer es filtrar capturar más luz como decía anteriormente el uso de protector solar es como lo principal si lo estoy reaplicando cada cuatro horas eso va a evitar que ese daño solar sea de manera constante entonces al usarlo de manera continua y constante todos los días si yo me expongo a eso pues obviamente la mancha o la oscuridad se va a ver disminuida en tiempo con relación a este tema existen muchos remedios naturales que en teoría aclaran el tono de la piel pero el doctor que sabe aclara que no son la mejor opción por ejemplo existe mucho mito en la calle de gente que utiliza bicarbonato limón o algunas otras sustancias muy ácidas como por ejemplo detergentes ese montón de sustancias al contrario pueden dañar la piel podemos tener la matritis irritativa en el caso del limón si yo me aplico limón y me expongo el sol puedo tener hasta más manchas y tener hasta una respuesta inflamatoria más severa que esta formación de bulas o ampollas en el caso del bicarbonato podemos contribuir a que se den más frecuentemente infecciones en la piel entonces ese montón de detallitos técnicos de ciertas sustancias hay que evitarlas las vacaciones ya comenzaron y como consejo extra le podemos decir que no olvide aplicarse bloqueador solar con imágenes de Héctor Salazar Alex Rivas Noticias 4 Visión